En el archivo universitario Rafael Obregón Loría se conservan documentos y fotografías que escriben la historia de la Universidad de Costa Rica y de nuestro país. Este archivo histórico, creado en el 2003, posee colecciones del biólogo Rafael Lucas Rodríguez Caballero, así como documentos y fotografías que documentan los primeros pasos de la Universidad de Costa Rica, así como los archivos del Consejo Universitario, entre otros temas. Tenemos planos, tenemos una colección de planos de todos los edificios de la Universidad de Costa Rica. También tenemos una colección de más de 5.000 fotografías que muestran toda la historia del quehacer universitario. Tenemos documentos también de toda la parte de los expedientes de estudiantes, expedientes administrativos. En el archivo universitario Rafael Obregón Loría no solamente se conservan documentos e historia de la Universidad de Costa Rica, sino que aquí también está presente una colección del San José Antiguo. En esta colección hay fotos antiguas del San José del siglo XVIII y XIX. Esta es la parroquia de la Merced en 1871 y la avenida central hacia el este. Aquí observamos cómo se veía el valle central en el año 1798 y la fuente de la plaza principal que fue alimentada por la primera cañería de la capital en 1868. La colección San José Antiguo fue donada al archivo universitario Rafael Obregón por la historiadora Priscila Albarracín e inició con la historia de la Universidad de Santo Tomás en 1843 y el San José Antiguo con imágenes de la época. Ella tuvo muchísimas dificultades para lo que fue conseguir fotografías. Tenía muy pocas fotografías de Santo Tomás y entonces ideó el poner la Universidad de Santo Tomás en el contexto de San José Antiguo y es así como surge la exposición del San José Antiguo. Usted puede visitar el archivo Rafael Obregón ubicado a un costado de las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica en Sabanilla para observar esta colección del San José Antiguo que recupera nuestras raíces históricas.